Ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on E-mail, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser vía E-mail. Ser on WhatsApp el Ministerio de Salud Pública insta a la ciudadanía a no introducir el brasero encendido en la habitación para mitigar el frío, así también dieron una lista de recomendaciones para su uso. Explicaron que la quema de carbono-leña expide monóxido de carbono, un gas altamente tóxico. La inhalación de este pueden producir un fallo cardiovascular, provocando la muerte de la persona en pocos minutos. Cabe destacar que el humo favorece igualmente la aparición de cuadros respiratorios, así como el tabaco. Si va a disponer de brasero, evite introducirlo en un lugar cerrado, mucho menos en la habitación. Este debe ser colocado en un rincón y con protección, de manera a evitar accidentes por quemaduras, sobre todo en niños. Las pavas y estufas son otros artefactos que igualmente deben ser manejados con precaución, sobre todo si van a emplearse en lugares donde hay niños pequeños o adultos mayores. Evite cocinar, manipular líquidos calientes o tomar mate con el niño en brazo. Se recomienda consultar de inmediato al servicio de salud más cercano dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos o cualquier malestar general.